Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas Baby, un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas No tiene amiga, tiene pura conocida Y callaíta y no le gusta gastar saliva Tiene una manera diferente de ver la vida Lo que a ella no le conviene, le da paz y lo esquiva Tiene su propio refrán, goza, vienen, cosas van Todo pasa sin afán, ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan Entreja lo que le dan, buena y mala, yin yang Anda sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes, odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra La visión que tú tienes no la tendrá otra nunca ¿Qué pesa mi ex? Si solamente somos tú y yo 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 Lo que podemos hacer De los demores de la vida no se vive Yo no tengo miedo de vivir algo contigo Procuro darte lo que pido siempre y cuando que quieras conmigo Si no es amor entonces que sea sexo Soy el ratón que comeré tu queso En tu casa estaré como un preso Condenado y sin proceso Dicen que soy bandido y soy muy teso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llena de besos Lo malo es que me encantas con exceso Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes, odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás echada pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami tú me encantas baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás echada pa' mí Tú me resaltas Mami tú me encantas baby Mami tú me encantas baby Mami tú me encantas baby Gracias.